El señor público Rosa María Ortega, señores de los medios de comunicación que nos acompañan en esta tarde, sean bienvenidos a esta conferencia de prensa sobre la colocación de eurobonos. Daremos inicio a esta actividad con la intervención y participación del señor ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, quien dará a conocer los resultados de la colocación de los eurobonos. Adelante, señor ministro. Muy buenas tardes a todos. Señor presidente del Banco de Guatemala, señora directora de crédito público, compañeros de diferentes medios de comunicación y el canal de gobierno. El día de hoy hicimos de una manera muy rápida después de haber terminado el evento de colocación del eurobono del año 2021 en los mercados internacionales. Y la idea es dar a conocer los resultados del mismo, ya que definitivamente hemos alcanzado resultados históricos de los últimos 11 años, en los cuales hemos nosotros colocado el eurobono como un mecanismo de financiamiento para el presupuesto. En este caso, el Ministerio de Finanzas Públicas colocó mil millones de dólares equivalentes a siete mil setecientos treinta y tres millones de quetzales de bonos del Tesoro de la República de Guatemala en el mercado internacional denominado eurobonos. Emisión que se posiciona en términos de tasa de interés como la más baja en la historia de colocaciones de deuda en el mercado internacional. Para este evento se obtuvo una demanda de seis mil cuatrocientos diecisiete punto dos millones de dólares para los dos tramos que fueron de quinientos millones de dólares cada uno, situación que demuestra la confianza de los inversionistas en los títulos valores soberanos que emite el Estado de Guatemala. El presente eurobono, como hablamos hace unos momentos, constituye la onceava emisión realizada por la República de Guatemala en el mercado internacional. Los resultados de esta colocación, que fueron dos partes de quinientos millones de dólares cada uno, se colocó a doce y veinte años. La primera colocación de quinientos millones de dólares, que fue a doce años, se obtuvo con una tasa de cupón del tres punto setenta por ciento anual y los otros quinientos millones de dólares a veinte años se obtuvo con un cupón de cuatro punto sesenta y cinco por ciento anual. La operación se realizó a través del Bank of America, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, el cual fue seleccionado a través de un proceso competitivo con el cual nosotros llegamos a que el Banco de América era la mejor alternativa. Los eurobonos de Guatemala despertaron apetito de doscientas treinta cuentas de inversionistas de todo el mundo, destacando los inversionistas de Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina. Se obtuvo mejor costo de fondeo que Colombia y Brasil y en este sentido los inversionistas indicaron tener confianza en el desempeño macroeconómico del país, así como en el buen manejo de la deuda pública, la cual a la fecha se ubica en un treinta y uno punto nueve por ciento en relación al producto interno bruto, lo cual también nos pone a nosotros como país en temas de deuda versus el producto interno bruto como el país con menor porcentaje en este índice de toda la región. Esta acción es parte de la estrategia de diversificación del financiamiento obtenido de fondos del mercado de bonos locales y la banca multilateral, además de los mercados globales. Esta colocación se hace en el mercado internacional en el marco de lo aprobado por el Congreso de la República en la ley de presupuesto vigente, decreto veinticinco guión dos mil dieciocho, lo que permite mantener la presencia del país en los mercados internacionales. Hemos de decir también que para lograr estas condiciones hubieron varias llamadas desde hace algunos días con los diferentes inversionistas desde horas pues muy temprana de la mañana, ya que hemos operado con el horario de Nueva York, en donde se explicó a detalle todas las consultas que dichas empresas y dichas personas, que de alguna forma representaban a los inversionistas, tenían respecto al desempeño que tenía Guatemala, hablamos a profundidad del presupuesto del año dos mil veintidós, hablamos también de la ruta que ve el país hacia donde queremos enfocar los recursos, con lo cual los inversionistas quedaron bastante satisfechos. Y repito, un tema muy importante que queremos hacer hincapié, es que esta alta demanda en bonos a veinte años plazo, que tuvimos nosotros en esta emisión, es un claro reflejo de que los mercados internacionales ven a Guatemala como un país macroeconómicamente estable, con un muy buen desempeño, con una buena ruta durante los próximos veinte años, y creo yo que si hubiéramos emitido nosotros bonos a treinta años, pues la demanda hubiera sido mayor. Así que nuevamente, esa era la noticia, es una excelente noticia para el país, tuvimos muy buena aceptación, repito, más de seis veces la oferta de lo que pusimos en el mercado, condiciones históricamente bajas, jamás habíamos tenido estas tasas de interés que nos ponen como los mejores países en términos de costo financiero, lo cual esto se refleja en que pagamos menos intereses, y que los impuestos que estamos recaudando se orienten a diferentes programas, no para el pago del servicio de deuda. Muchas gracias, y les daríamos también la palabra al señor presidente del Banco Central, para que nos pueda también dar su punto de vista sobre lo que se logró el día de hoy. Muchas gracias, señor ministro de Finanzas González Richi, señora directora de Crédito Público, estimados colegas de los medios de comunicación, cuerpos técnicos del Ministerio de Finanzas en el Banco Guatemala. Realmente, pues el anuncio que está haciendo el señor ministro de Finanzas esta tarde, creo que es muy importante para el país, definitivamente el colocar mil millones de dólares, teniendo una demanda de más de seis mil millones, lo que quiere decir es que hay apetito en el mercado internacional, por bonos específicamente de nuestro país. Creo que hay otros países que en ese sentido nos están envidiando, porque quisieran tener el acceso que tiene Guatemala a los mercados internacionales, como otra fuente alternativa de financiamiento. También el hecho de tener tasas de cupón de 370 y 465, como indicara el señor ministro de Finanzas, tasas históricamente bajas, también demuestran esa confianza en el país, que le permite acceder a crédito a tasas muy competitivas, mejores que otros países similares a Guatemala, inclusive con tamaños superiores como es Brasil y Colombia, y que en general pues también están bien posicionados. Así que tal vez resaltar que no es casualidad, creo que esto también es producto del trabajo que se viene haciendo en Guatemala desde hace varios años, yo diría que desde los noventas, en donde la economía en general, la macroeconomía, se encuentra estable, con tasas de interés bajas, con niveles de inflación bajas, con un tipo de cambio que se determina en el mercado, pero también que no tiene fluctuaciones bruscas, no tiene depreciaciones importantes, y eso lo que hace es darle seguridad y confianza a los agentes económicos. Colocar a 20 años, colocar a 12 años también es muy importante, porque precisamente eso demuestra que hay confianza en el futuro del país, hay confianza en las autoridades y la implementación de las políticas, especialmente la fiscal y monetaria, que tradicionalmente han sido conservadoras, y esto ha sido reconocido por los organismos financieros internacionales y por las calificadoras de riesgo, ustedes saben que nos han calificado bien, y una de las fortalezas que tiene Guatemala es precisamente contar con políticas fiscales y monetarias conservadoras, sanas y que permiten tener una relación de deuda APIL, bastante baja, inclusive a nivel de Latinoamérica, somos de los países que tenemos este indicador en un nivel mucho más bajo, alrededor del 31%. Así que creo que hay que felicitar al Ministerio de Finanzas Públicas por la colocación que ha hecho el día de hoy, y sobre todo que se enmarca dentro de lo aprobado en el presupuesto que está vigente en este momento, es decir, es financiamiento que ya estaba previsto, y que pues va a apoyar definitivamente el gasto que tiene que hacer el Ministerio de Finanzas, o el Ejecutivo atrás del Ministerio de Finanzas este año. Así que esos serían mis comentarios, agradeciéndoles a todos ustedes la cobertura. Muchas gracias al señor Ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, y al señor Presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, por esta intervención. Damos paso ahora a las preguntas que tengan los medios de comunicación que nos acompañan en esta tarde. Para ello, los invito, por favor, a que pasen al frente, justo al micrófono que se encuentra a mi derecha, para formular sus preguntas. Les recuerdo, por favor, identificarse con su nombre y medio de comunicación al cual representan. Muchas gracias.